Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Ahora, pues ya, una vez más, desde casa, grabando nuestros mensajes que enviamos a todos y a cada uno de ustedes. Hoy, 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 meditando sobre esos ministerios proféticos que recientemente escuchaba precisamente a un profeta que decía que la palabra profética más segura, más eficaz, es la palabra de un padre. Y sí, porque Malaquías 4, 5 y verso 6 nos habla de que sería enviado al profeta Elías en nuestros tiempos. Y después dice el verso 6, para que el corazón de los padres vuelva al de los hijos y el corazón de los hijos vuelva al de los padres. Debemos entender que un espíritu de sacerdote que ministra la vida espiritual de sus hijos es una bendición para ellos. Una paternidad como la de los hijos evita la vida de sus hijos, una paternidad que está cercana a la existencia de sus hijos para evitar que mendiguen saldrá siempre triunfante. Y una paternidad que empodera a sus hijos logrará que alcancen ellos su máximo potencial. Por eso es importante que desarrollemos este ministerio profético a través de la paternidad. En el pasaje que narra Segunda de Reyes 2, del verso 1 al verso 10, queda muy claro o se ejemplifica muy bien cómo desarrolla Elías esta paternidad. Cuando le dice Elías a Eliseo, después de que este le dijo que quería doble porción de su espíritu, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Pero no lo difícil radicaba en lo que pidió Eliseo, porque si hubiera pedido triple unción, esa se le hubiera sido concedida, estoy seguro de ello. Lo difícil es el candado que le puso Elías a Eliseo cuando le dijo, si logras mirarme, obtendrás lo que has pedido. Debió haber sido complicado haber sido discípulo de Elías, ¿cierto? Caminar día con día al lado de él fue algo difícil y si no, preguntémoselo a Eliseo. Pero al final, Eliseo se expresa hacia Elías como, Padre mío, Padre mío. Hablaba de que Eliseo veía en Elías a un padre y no solo a un mentor. Por ello, por ello Eliseo aprendió a respetar al padre de la casa y a la casa y a la casa misma. Elías le dijo a Eliseo, si me ves, como dije hace un rato, que cuando yo parta, entonces vas a recibir lo que me has pedido. Ante esto, yo considero que es más importante el ver y reconocer a tu autoridad que la misma unción que quieres portar. La unción le pertenecía al padre de la casa. Eliseo nos enseña que nunca dejó de ver y respetar la autoridad de su padre espiritual. No hay unción, sí, no hay unción si no sabes respetar. No hay resultados que esperas si no reconoces al padre de tu casa. No puedes recibir la unción que anhelas viendo a otro que no es tu autoridad. Ay, 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 esto suele pasar en muchos miembros de congregaciones. No, no, la maldición se evita cuando ves y reconoces y obedeces a tus padres. Elías le da la clave para quienes anhelan una unción doble. Tus ojos y tu honra deben de ser para aquel que reconoces como tu autoridad. Me impacta recordar cuando José, ya estando como segundo gobernador en Egipto, y al darse a conocer con sus hermanos, o más bien cuando él reconoció a sus hermanos que llegaban allá por alimento, algo que José pidió fue que le llevaran a su padre, sí, a su padre Jacob. Tenían que ir a su tierra, allá a Canaán, y llevar a Jacob a Egipto, precisamente para que José volviera a verle y tener a quien honrar. Eso, como digo aquí en la congregación, me vuela la tapa de mi cabeza. Sí, porque con todo lo que tenía y todo lo que era, pudiese ver solamente enviado los presentes y verle enriquecido a su padre desde Egipto hasta Canaán, pero él quiso verlo. Sí, porque tenía, él había aprendido que la bendición, la unción, es cuando sigues viendo a quien te formó, a quien te ungió, a quien es tu autoridad, a quien reconoces como tu padre espiritual. Y bueno, termino diciendo que todos somos, sí, todos somos probados, sí. La fidelidad de quien logró ver la justicia opera en la balanza del justo, y exactamente, somos desafiados, somos probados. Cuando esa balanza, tú te encuentras abajo y quien es tu autoridad, está en la parte de arriba, creo que es más fácil tener la humildad de verlo, ¿verdad? Pero la prueba de fuego es cuando la balanza se equilibra y cuando tú lo ves en el mismo nivel, en la misma línea, y es cuando Dios va a probar tu corazón. Porque aquí es exactamente cuando muchos se pierden, cuando muchos piensan que son autosuficientes, cuando muchos piensan que ya no necesitan de ese padre espiritual, que muchos piensan o se consideran saber más que aquel que los formó, que ya no tienen por qué escucharlo, que ya no tienen por qué estar bajo su autoridad, y empiezan a hacer las cosas por su propia línea. A todos ellos, si es que tú me estás escuchando, tienes ese problema. La encomienda de Elías a Eliseo sigue siendo la misma de hoy. Haz que tu corazón vuelva al corazón de tu padre. Sí. Porque es la única forma de recibir la unción. Doble, triple, no sé. Cuánto el Señor te quiera dar de lo que tiene tu padre, el padre de la casa a donde perteneces. Reconócelo, vive bajo autoridad, ámalo, honralo, y síguelo viendo, síguelo admirando, porque finalmente de él proviene la bendición que Dios te da. Que el Eterno te siga dando un excelente día en esta jornada. Y como siempre, mi anhelo es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!